Denise lo escogió como el personaje del año, dice, para quienes hayan influido para bien o para mal, Donald Trump es el presidente de los estados divididos de América, eso dijo la revista Time. Antonio Barrios, buenos días. Analista internacional. Analista internacional, el personaje del año, y todavía siguen siendo noticia por las personas que están nominando, o designando más bien para su gabinete. Y seguirá siendo noticia durante todo el 2017. Bueno, y cuidado no también en los próximos cuatro años, según cómo se desarrolle su gobierno, según cómo se desarrollen las decisiones que toma. Yo creo que el mundo todavía está en vilo, porque no sabe cómo va a ser la política exterior de Donald Trump. ¿Quién los espera? En toda materia posible, a nivel de conflictos en el Medio Oriente, qué va a pasar con América Latina, cómo se va a desarrollar una vez que tome posesión la relación con Cuba, qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar incluso con la OTAN, que él la criticó mucho durante su campaña electoral, qué va a pasar incluso con China, que ya empezaron algunos rosas, algunas fricciones, sobre todo porque históricamente siempre ha habido una política exterior doble respecto a lo que es Taiwán y China. Entonces, este juego del gato y el ratón es algo que Trump, sin haberse juramentado, ya empezó a generar cierto resquemor, al menos con China en particular. Pero yo creo que el mundo está en vilo porque no se sabe hacia dónde se va a dirigir. Yo creo que la política exterior de Trump va a ser de prueba y error. Yo creo que es la primera vez que el mundo no sabe a ciencia cierta qué va a pasar. El mundo estaba acostumbrado a que cada vez que había una elección, independientemente de que ganara un republicano o un demócrata, se sabía hacia dónde se iba a dirigir la línea de Estados Unidos en el aspecto comercial, económico, político, financiero, cooperación, militar, etc. Pero yo creo que en esta ocasión no se sabe absolutamente nada. Entonces, evidentemente, es el personaje noticioso del 2016. Yo creo que uno de los errores de la revista Time fue haberlo catalogado en ediciones anteriores, poniendo un rostro que se derretía. ¿Derretía? ¿Eran los días en los que… Se derretía, tratando por un hecho que la derrota de él en noviembre… Se derretía simbólicamente en la portada de la revista Time hace un año. Claro, y que su derrota en noviembre era inminente y, bueno, mire, sorprendió a todo mundo. A propios y a extraños. Así que, bueno, Trump es presidente. De hecho, ya fue catalogado por el colegio electoral… Fue ratificado, perdón, por el colegio electoral ya como presidente. Yo creo que aquí ya no hay vuelta de hoja. Para quienes, de alguna forma, pues, lo que uno lee a veces en el Facebook, me quedo sorprendido que incluso a nivel de los intelectuales no saben manejar las emociones. Entonces, uno lee unas cosas sobre que Trump debe ser destituido y que las protestas deben continuar en Estados Unidos. Esto de las protestas ya ha ido bajando de tono. Sí, ya bajó. Y esto de Estados Unidos, yo no lo creo tampoco, porque Estados Unidos al final… O estos Estados Unidos, a los que tanto se argulle, yo creo que Estados Unidos ahora con mucho más razón debe estar unido, en función de ver cómo se logra el mejor gobierno posible. Y creo que Trump, poco a poco, de todo lo que mucho dijo en campaña, ha ido incluso él bajando el tono. Él se ha dado cuenta de que… Se ha moderado. Se ha moderado, claro. Es decir, tiene que moderarse porque se ha dado cuenta. Yo creo que más bien esto fue una estrategia de él, de poder ganar adeptos que dentro de la política estadounidense tradicional no habían estado incluidos. Entonces, claro, exacerbó los ánimos en función de hacer posible para sí poder capitalizar políticamente eso que lo llevó al triunfo como presidente. Pero él sabe muy claro que mucho de lo que pretende hacer no va a ser tan sencillo. Yo creo que los asesores lo van a tratar de reencauzar en función de cómo históricamente se ha venido comportando Estados Unidos, dependiendo de las circunstancias. Y Estados Unidos tampoco está en una condición económica, por no hablar de otros factores, como para jugarse el chance de exponerse mucho ante una comunidad internacional que evidentemente también va a rechazar fuertemente cualquier medida radical que vaya a tomar en perjuicio de alguna región. Pero lo que sí es radical son los miembros que están integrando su gabinete. Ahora eligió a alguien que tiene que ver con… vamos a ver que es muy reconocido y que se ha opuesto muchísimo a las regulaciones bancarias. Todas sus figuras son empresarios famosos, reconocidos, y todo hace pensar que la tendencia del gobierno de Trump va a ser desregular lo poco que se había regulado a raíz de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, y que va otra vez a la liberalización. Y entonces ahí sí estamos hablando de cosas serias. No estoy diciendo que eso no hubiera acontecido con Hillary Clinton o lo contrario, sino que esa es parte de la interrogante que queda allí. Nancy Gibbs, dicen que fue la directora de Time, se preguntaba cuál de los dos es este año, para mejor o para peor, el desafío que representa Donald Trump es la manera tan profunda en que el país discrepa acerca de la respuesta. Bueno, yo creo que es una vuelta, y lo había dicho también en una entrevista hace mucho tiempo, es una vuelta a Reagan, a partir de su pregunta, Laura, porque Reagan en los ochentas liberalizó completamente toda la economía estadounidense, de hecho eso fue de la mano en una visión muy conservadora de lo que debía ser no solamente la política, sino la desregulación de la economía desde todo punto de vista, y eso iba de la mano con una posición muy similar a la de Margaret Thatcher en ese entonces, que también llevó a una liberalización totalmente de la economía británica, que eso le generó posteriormente muchas críticas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, a las personas que están nombrando Trump en este momento como parte de su gabinete, algunos han ocupado puestos en la época de Reagan, algunos ocuparon puestos en la época de Bush. Es decir, a mí me sorprende, y vuelvo al tema de las redes sociales, a mí me sorprende de que algunos pegan el grito al cielo y se preocupan y no saben manejar el tema de las emociones, porque hablan de que Rex Tillerman, que es el que fue recientemente elegido como secretario de Estado, que representa a una de las compañías petroleras más poderosas, la ExxonMobil. Mire, la ExxonMobil, las petroleras han estado presentes siempre en la política estadounidense, solo que en esta oportunidad más abiertamente. La diferencia que hay con Trump es que Trump hace ostentación de su riqueza, de los edificios que posee y que evidentemente es un magnate inmobiliario, a diferencia de la familia Bush, que históricamente han sido multimillonarios, pero que solo de forma más oculta han manejado precisamente su fortuna o los hilos del poder a partir de las petroleras. Pero mire, si uno ve el tema de la ExxonMobil, la ExxonMobil, siendo Bush presidente, firmó unos acuerdos multimillonarios estando Putin en el poder, a través de una subsidiaria que es dueño Bush o la familia Bush, que es Amoco, que es una subsidiaria petrolera de la ExxonMobil y que firmaron un acuerdo multimillonario de miles de millones de dólares para construir un oleoducto saliendo desde Rusia para llevar petróleo hasta Estados Unidos. Entonces, no es la primera vez que las petroleras están involucradas en esto, solo que en esta oportunidad más abiertamente y que los medios siguen resintiendo el hecho de que Trump sea presidente, el hecho de que le estén sacando constantemente que quienes están nombrando son personas multimillonarias, pero los millonarios han estado siempre detrás a través de diferentes corporaciones dentro de la política estadounidense. Bill Clinton también desreguló mucho. Claro. Es decir, la… Yo lo vi en un documental muy interesante de la cadena de Sony, donde evidenciaba y que muchas de las figuras que Clinton puso están, estuvieron los gobiernos consecutivos. Sí, de hecho… Que liberalizaron. De hecho, si hay algo que caracteriza a la economía estadounidense es que tiene que ser de alguna forma desregulada porque… Pero ahora se reguló con Barack Obama un poco más. Es que Barack Obama lo que trató de hacer fue un poco y de hecho muy buena pregunta porque Barack Obama fue muchas veces catalogado como muy populista en el sentido de que trataba de rescatar muchos aspectos de esta excesiva desregulación de la economía en donde muchos sectores de la población estaban quedando totalmente desprotegidos. Entonces, cuando crea el famoso ObamaCare y todas las cosas que pretendían salvaguardar un poco en esencia también la protección a sectores más desfavorecidos que se pueden encontrar en Estados Unidos por millones, evidentemente pues todo esto de la gente que está nombrando precisamente Trump en este momento, hay uno de ellos que es totalmente contrario a este ObamaCare y va a someterlo totalmente a revisión. Si no a una desarticulación total del ObamaCare, por lo menos a una revisión, que fue parte un poco de la campaña una vez que Trump quedó como presidente, de no haber dicho en algún momento que iba a eliminar este ObamaCare, sino incluso iba a someterlo a revisión. Es decir, esta forma tan errática también, tan incongruente como muchas veces Trump en campaña y ahora como presidente estuvo utilizando algunos aspectos claves de la política estadounidense, ahora incluso está considerando en esta moderación de ver qué puede rescatar del ObamaCare para él tratar de continuarlo solo a través de otros esquemas. Otro tema también muy importante y polémico alrededor de Donald Trump es el tema de los migrantes. ¿Qué va a pasar con los migrantes en Estados Unidos? Hay toda una incertidumbre acerca de las políticas que trae Donald Trump. Sabemos que tal vez no puede hacer de golpe los cambios que pretende hacer, pero podrían darse. Bueno, desafortunadamente ahora no solo es un tema de los migrantes en referencia a los latinos, sino que los atentados que han ocurrido en Europa le han permitido, y hace poquito Trump dijo que le daba la razón todavía fuertemente de que los atentados en Europa le están dando a él la razón precisamente en virtud de por qué hay que poner controles más estrictos a los musulmanes y a cualquier otra nacionalidad que pretenda llegar a Estados Unidos a causar un daño. Es decir, el tema de los musulmanes, el tema de otras nacionalidades y el tema de las migraciones, en referencia a los latinos, pero en particular a los mexicanos, esas son políticas que de manera muy errática también Donald Trump ha estado tratando de manejar. Y el tema este de los migrantes a nivel latino, también hay toda una expectativa en América Latina que puede pasar, y sobre todo con el tema mexicano. Evidentemente hay un acercamiento de México hacia Estados Unidos, en qué va a pasar con los migrantes. Ya México dio instrucciones muy precisas a todos sus consulados, en la cual México tiene presencia consular en casi 25 estados, en que le estén informando al presidente Peña Nieto cómo se van desarrollando las políticas de Trump, aún sin haber tomado el poder. Y ahora, cuando ya vaya a ser presidente, de cómo se va a desarrollar el tema de los migrantes mexicanos. Ahora, aquí hay que recordarle algo a los mexicanos. Los mexicanos pegan el grito en Estados Unidos de cómo van a ser tratados los mexicanos, pero el trato que los mexicanos dan a los centroamericanos es algo terrible, y eso es algo que está muy bien fundamentado a nivel internacional. Así que es casi una cosa por otra. Es decir, si los mexicanos quieren de alguna forma un buen trato en Estados Unidos, que igual en México den un buen trato a otros latinos y a los centroamericanos en particular. Y eso está no solo bien documentado, sino que eso incluso se ha denunciado a nivel internacional. Vamos a ver. En el cambio de lo que fue el manejo político, Donald Trump logró romper las reglas de la política. ¿Qué herencia deja? ¿Qué herencia deja esta figura en el manejo de todo lo que tuvo que ver con el… ¿cómo es que le dicen ustedes? La política correcta, o sea, el… El cómo hacer campaña. Sí, el establishment. Lo políticamente correcto lo rompió. Bueno, Trump rompió con todo prácticamente. Rompió con todo, exactamente. Rompió con todos los pronósticos, rompió con todas las encuestas, rompió con todos los medios de comunicación, criticó todo. Los esquemas de ser política, lo políticamente correcto es lo quebrantó. Claro, es decir, eso de lo políticamente correcto evidentemente representa un agotamiento, es lo que está pasando en Europa, es decir, hasta dónde la democracia, hasta dónde todo eso de lo que se acta en algunos países ya no está dando respuesta a las necesidades. La gente a veces necesita, por lo menos, aunque sea a través de un discurso, que le prometan algo, aunque después quizás no se lo vayan a cumplir. Por eso, ¿Trump cuánto está en capacidad de poder cumplir todo lo que prometió? Va a ser muy difícil. Pero las poblaciones, ante una situación de desesperación, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, llega alguien de repente con un discurso incluyente, que nunca han estado ciertos sectores de la población incluidos dentro de la política tradicional, precisamente rompe con todo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un agotamiento de la democracia, incluso estadounidense, porque ni demócratas tradicionales ni republicanos tradicionales lograron responder a las necesidades de la población. O sea, no aguantó tal vez… Y esto permite que personas como Trump emerjan. Es lo mismo que está pasando en Europa. Si la democracia tradicional o los partidos tradicionales o el esquema político o el sistema político tradicional o económico ya deja de responder a los requerimientos de una población, eso permite que, ante situaciones de estas, emerjan personas con este tipo de discurso que de la noche a la mañana llegan al poder. Bueno, eso hace pensar entonces en… Vamos a ver. Una persona con un discurso como el de él rompe todos los esquemas, pero bueno, dentro de las cosas que él decía es que iba a acabar con el acuerdo con Cuba, qué pasará con ese acuerdo, que también le han advertido a Trump los riesgos de abandonar un acuerdo con Irán, qué pasará con eso también. El CAFTA. El CAFTA. Bueno, y los tratados de libre comercio, como muy bien dice Denise, qué pasará con todo ello. Yo sé que esa es la gran expectativa, pero es, digamos, eso era lo políticamente correcto de hacer, y ha habido aplausos enormes en torno a las relaciones con Cuba, pero qué irá a pasar con todo ello. Yo no creo… a ver, pongamos esto en perspectiva. Irán, Cuba, tratado de libre comercio. A ver, recordemos que durante la campaña Trump inicialmente había aplaudido el acercamiento de Obama a Cuba, porque decía que era terminar con una situación de guerra fría, de la cual ya no tenían ninguna razón de ser. A 90 millas, a 90 millas. Aparte de que quieren hacer, él es un empresario neoyorquino, voraz, un tipo, ¿verdad? Tiene intereses turísticos. Y le interesa invertir en Cuba. Claro. Les están ganando los europeos. Faltaba terminar ese eslabón que quedaba ahí de guerra fría antiguo con Cuba a 90 millas de la Florida. Muchas veces Trump aplaudió eso de Obama y después dijo que no, y de ahí precisamente vino el voto de los cubanos americanos en la Florida en favor de aplaudir precisamente el hecho de que Trump supusiera eso. Yo no creo que lo avanzado en este momento en materia política exterior, en temas tan sensibles como Cuba o el caso de Irán, echen para atrás. Yo no dudo tampoco que Trump pueda someter a revisión los alcances de esto y cuánto de esto puede afectar no solo al Medio Oriente en cuanto a los intereses de Estados Unidos, sobre todo con Israel, porque recordemos que hace poco nombró a un personaje del cual, a un personaje particular para el Medio Oriente del cual precisamente es tan cercano a Israel que podría poner en peligro el acuerdo que Estados Unidos tiene con Irán. Con Irán. Porque recordemos que Israel ha sido un acérrimo opositor a este acuerdo nuclear de Irán con Estados Unidos. Y de ahí el enfriamiento de relaciones de Israel con Estados Unidos y en particular con la presidencia de Barack Obama, no solamente en el tema de asentamientos, sino en todo el proceso de negociación de paz que nunca se hizo absolutamente nada en ocho años de Obama. Y yo creo que esto tiende a alejarse todavía más como una persona como Trump, con el que recientemente nombró como su representante y como embajador. Entonces, yo creo que todo esto, de nuevo, está dentro de una condición de capilla ardiente porque no se sabe qué decisiones va a tomar Trump estando en el poder y yo creo que sí, la política exterior de él va a ser de prueba y error conforme se van presentando los acontecimientos y ahí va a ir corrigiendo en el camino cuánto le afecta o cuánto le beneficia lo que Obama deja como herencia. No solo con Cuba, no solo con el tema del ObamaCare, no solo con el tema de las migraciones, no solo con el tema sensible del Medio Oriente y sobre todo el caso de Irán y con el caso de China y muchos otros casos de los cuales que son de mucho peso y de los cuales traen de alguna forma cierta estabilidad política a lo interno de Estados Unidos y a nivel internacional. Toda esa incertidumbre que hay también alrededor de las políticas económicas de Donald Trump, también cómo pueden impactar a América Latina y demás. Qué bueno que lo decís, Denise, porque esa era la pregunta con la que también voy a montarme la pregunta de Denise. A propósito, porque ya tenemos que ir cerrando, de la liberalización que se pueda experimentar con él, ¿qué tanto va a generar eso? ¿Podría volver a generar la burbuja que se generó en el 2008? Sí, la liberalización. Sobre todo el sector bancario tan poderoso en los Estados Unidos de la industria inmobiliaria, que eso es lo que él tiene. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Tendremos otra burbuja o no? Es que es muy... ¿Va a cerrar fronteras? ¿Va a concentrarse en Estados Unidos? ¿Evitar tratados de libre comercio? ¿Va a recapitalizar algunos dineros? Recuerde que él está dando, va a dar incentivos para todas aquellas empresas que decidan no salirse de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la economía mundial? Y va a dar incentivos mayores a aquellas que decidan repatriar sus capitales o sus empresas o su producción a Estados Unidos. Yo creo que los niveles de interdependencia de la economía a nivel global son tan fuertes que difícilmente podría uno vaticinar en este momento, según las decisiones que en materia económica tome Trump, vaya a tomar Trump, y eso solamente el tiempo lo podrá determinar. Recordemos que durante la época de Bush, todas las decisiones que tomó no se vieron, las consecuencias se vieron hasta casi ocho años después, en el 2008, que fue la gran crisis económica y financiera y la gran burbuja que heredó Obama. Difícilmente, yo creo que como que de la noche a la mañana vaya a ocurrir, eso va a ser muy difícil. Es muy difícil vaticinar, eso depende de lo que Trump vaya a tomar como decisión, si va a revisar el acuerdo comercial con México o otros acuerdos comerciales que hay en América Latina o en otras regiones en el mundo. Yo creo que, de nuevo, hay una gran incertidumbre en todos los campos posibles de que Trump vaya a tomar según como vaya ocurriendo los hechos, y hay que esperarse porque nadie está logrando vaticinar, por más conocimiento que tengan, qué puede llegar a ocurrir. Gracias, Antonio Barrios. En 20 minutos ubicamos a este personaje tan controversial, definitivamente el del año. Y muchas preguntas acerca de Donald Trump todavía quedan claro. Claro, por supuesto. Es mucho todavía, no se sabe. Y yo creo que esos cuatro años van a ser, al menos, tal vez, quizás para mi formación, van a ser muy interesantes porque hay que darle seguimiento al fenómeno, más que ser una cuestión más emocional de que la gente a veces no sabe manejar. Es un experimento político, claro. Claro, es todo un experimento político, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Bien, nos vamos. Hasta acá llegamos con RTN Revista. Buenos días. A continuación, promuévete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!